Cuando yo me muera no quiero que llore, hagan una fiesta con cohetes y flores que se sirva vino y que traigan los mariachis para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera no quiero que llore, hagan una fiesta con cohetes y flores que se sirva vino y que traigan los mariachis para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate, en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida cuando ya me tengan con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se lleven a mi alma, que le den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida cuando ya me tengan con la tierra encima ¡Gracias!